Música Todo relax, todo relax, todo relax Ahí está, ahí está el trabajo Ahí está el trabajo de nuestros Policías del cuerpo de Policías en esta calle Ahí está el trabajo ¡Vamos a la gente, chavaco! 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 Ahora sí, ahí está el trabajo de nuestro... de nuestro cuerpo de Policía en esta nación Ahí está haciendo el trabajo, chavaco Vamos a llevarnos una suavecita, vamos a llevarnos una suavecita, chamacos, porque por supuesto la multa no es barata, así es que la multa a todo el que comience la bronquita, con seguridad, así es que chamacitos, vamos a llevarnos una suavecita, los mayordomos, por parte de los mayordomos, vamos a llevarnos una suave en esta ocasión para que podamos agradecer como Dios manda. Vamos a poner unas buenas mordiñotas, unas mordiñotas en especial, también a cada uno de los mayordomos, a cada uno de los mayordomos, si llaman, si llaman de ramas, ramas chaparricanes.